Yeah you're right, this is the life Vacila relajado y camina a mi lado Yeah you're right, this is the life Villa el visual que te prepara Yeah you're right, this is the life Aquí se roban hasta un mojado Yeah you're right, this is the life Lo que chequeas es normal, pelado En la rendija se ve toda esa mierda afuera Quienes vacilan, quienes desesperan Cada vez la vuelta es más severa El letargo más intenso, las sonrisas son menos sinceras El sentido está perdido En la maldita esquina está el sonido Buscando, el tiempo he perdido Cayendo, diseñé lo que hasta ahora he sido Calles de sin sabores Callejones, testigos de mis malas acciones Opciones que destrozan valores Caminos que delatan esos sucios corazones Vuela abajo, suma los escalones Desprecio, armonía y sucias sensaciones Envidias que llevan a grandes errores Vacila relajado y camina a mi lado Yeah you're right, this is the life Vacila relajado y camina a mi lado Yeah you're right, this is the life Villa el visual que te prepara Yeah you're right, this is the life Aquí se roban hasta un mojado Yeah you're right, this is the life Lo que chequeas es normal, pelado De principio, de cabeza al precipicio Damos inicio, pa' que vacile con tu vicio Esto es sincero, a precios desde el guero No hay flores de colores, solo negros guerreros Mero, mero, colombiano guerrillero La oveja negra, se radicó en el guero Estereotipo, limpio, franco, solo Dinero explícito en el banco Eclean de guerra, casada La calle no es pa' los patos Alineados en la mira y babeando Suma resta, saca cuentas, ve pirando El diablo suelto está y te anda pisteando La rendida observando, dejándolos colgando Cumplí por ti, por ti Por el maldito que estamos murando Vacila relajado, camina a mi lado Que tú sabes que yo te estoy cuidando Yeah you're right, this is the life Vacila relajado y camina a mi lado Yeah you're right, this is the life Villa el visual que te prepara Yeah you're right, this is the life Aquí se roban hasta un mojado Yeah you're right, this is the life Lo que chequeas es normal, pelao Yeah, el Dr. Killman Madrid dentro, jota mayúscula Chequeado El mismo, el que representa a la hombonera La Homba del Aalto